Mapa estratégico, tema número 2. El modelo de mapa estratégico es una herramienta visual que tiene la función principal de comunicar el plan estratégico a todos los integrantes de la compañía. El mapa estratégico se complementa perfectamente con el Balance Scorecard. Sin embargo, no es exclusivo de esta metodología y puede ser utilizado con otros modelos. Esta metodología de planeación describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del Balance Scorecard financiera, del cliente, de los procesos y de aprendizaje y crecimiento. A través del uso del mapa estratégico, cada integrante de la organización puede conocer la estrategia de la misma y cuál es su lugar dentro de ella. Esto ayuda a mantener alineados a todo el equipo de trabajo de la organización y permite a las personas ver cómo sus trabajos impactan los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Para qué sirve el mapa estratégico? Para involucrar a todo el equipo de las organizaciones en la estrategia que genere valor. Para mejorar la calidad de la comunicación interna de la organización y garantizar que todo el equipo de colaboradores conozca la estrategia y actúen para aportar hacia el éxito de la misma. Un mapa estratégico puede darle una estructura clara para todas las reuniones de análisis estratégico. Los cargos gerenciales podrán identificar rápidamente cuáles aspectos de la estrategia están siendo desarrollados con éxito y cuáles deben ser optimizados. Gracias a que puede conocer relaciones concretas de causa y efecto, con un mapa estratégico podrá comprobar la validez de las hipótesis en las que está basando toda la planeación estratégica. En el ámbito educativo sucederá lo mismo. Todos los colaboradores de la institución podrán visualizar en el mapa estratégico los avances, pero también los desafíos por resolver y lograr generar valor para la institución. Los colaboradores conocerán tanto los procesos como los responsables del desempeño de actividades enfocadas en la formación integral de sus estudiantes y grupos de interés.